Bien para amar, que me padeciente en tu cara, que me chiquiera a tu madre. No quise seguir contigo, porque te las santo. No pese a tu adolescencia, y no quise a tu madre. Si tu muchacha me querían, hasta que te van a ir. Por ese cuarto se enteran, tu vas a ir chiquita. No quieres que te confiar, pero me lo mandes a la calle. Por ir a charlos muy grandes, para decir más, tu y tu madre. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!